¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que tengo el gusto de conocerla y ver que como ella de verdad tiene un interés en las personas, este, genuino, como cosmetóloga ella, pero bien comprometida con lo que es la belleza y sobre todo la salud de un paciente. Así que el día de hoy les quiero entrevistarla y que también ustedes la conozcan. La verdad es un gusto conocerte ya mismo. Y pues quiero que les platicas un poquito de todo lo que es tu trayectoria como cosmetóloga. ¿Ya cuántos años llevas? Hola, muchas gracias Miriam. Este, yo muy contenta y agradecida por ver que estés aquí en Rehabilita en la España. Ajá. Este, como tú dices, este, tengo un ratito ya, tengo desde el 99 como cosmetóloga. Ajá. Y pues aquí estoy ya a tus órdenes y trabajando, este, sobre todo por el interés de ver a nuestros pacientes. Sí. Y de verdad es algo que me llamó mucho la atención de ella, que ayer que estábamos platicando, wow, o sea, ahorita estábamos viendo 19 años ya trabajando en cosmetología, con muchos pacientes, viendo muchos casos. Entonces, vidas cambiadas porque, pues bueno, algo que este reto se está enfocando mucho es en eso, en cambiar de vida, cambiar de hábitos, este, por nuestras costumbres, a unas costumbres nuevas, a unos nuevos hábitos. ¿Verdad? A ver, platícanos de algunos casos. Yo creo que pues ya hay 19 años que no has visto, ¿no? Imagínate. ¿Qué? Mira, este, te voy a poder explicar, este, tengo un aparato que se llama Lipomax, que está enfocado en las personas que quieren bajar de detalles, o sea, reducir de detalles, este, suavizar la celulitis, este, controlarla porque, pues realmente no se quita, es algo que se controla. Y más que nada que vemos resultados, este, con las personas, las satisfacciones, cómo pueden bajar hasta una talla, dos tallas, este, cómo se va muy bien en el cuerpo, porque se afina la cintura, porque el estómago, o sea, se ve más delgadita, porque la bomba se vuelve más redondita, más levantada, la piel, sobre todo de las piernas que las mujeres usan mucho para, este, la piel más lisa y cómo se va reduciendo la celulitis. Sí, no, y de verdad lo que yo me quedé impactada, yo ayer ya probé, chicas, deje de decirlo, que yo me la más, me la pensé, ya da infeliz en este reto, yo creo, porque de verdad ayer me tocó entrar a una sesión, a una cabina de colágeno, ahorita nos vamos a platicar también de eso, pero híjole, de verdad se nota la diferencia, y eso es lo maravilloso de la patología, de verdad, que, este, hace cambios impactantes, es claro que según el caso, ¿verdad?, era lo que también estábamos viendo, que también mucho influye en el agua que tomes en las sesiones, que cuando tomes este tipo de sesiones, de verdad, o sea, el agua, y una dieta, ¿verdad?, platicanos. Sí, mira, este, más que nada, conmigo, pues no baja ni, en peso no baja nada, ¿verdad?, este, pero sí es importante, pues, el uso de, en agua, este, más que nada para limpiar todo tu organismo, para hidratar la piel, y pues para que nos ayude a eliminar tus usinas. Ajá, sí, y es algo que me encanta, porque, de verdad, o sea, la aparatología hace como una rastra, ¿verdad?, de todo lo que podemos tener adentro, y si es cierto, que eso, pues, no puedes bajar, porque obviamente lo que haces es moldear tu cuerpo, ¿sí?, estimular el colágeno de tu cuerpo, estimular todo lo que son, este, los tejidos, y los grasos también, removerlos, entonces, pues, la verdad, Ah, yo me quedé fascinada con la de Ayer, la atención de Ayer, y de verdad, este, yo estoy viendo los aparatos que tienen, ¿verdad?, pues, es todo, este, de mi parte, y, pues, aquí estoy a la orden. Sí, y, y tenemos los teléfonos, y claro, para que se comuniquen con Yasmin Botello, vengan a su preciosa cabina, con su preciosa persona, de verdad, y, este, sí, este, para, pues, operadores, para tratamientos, para Para bajar el peso, para moldear el, no, no bajar el peso, perdón, ahí yo me equivoqué, para moldear el cuerpo, y, pues, el resto, lo que vamos a hacer es un equipo completo, porque ella va a moldear los cuerpos, y nosotros vamos a darles el plan nutricional que va a ayudarles para que sea algo completo, ¿verdad? Entonces, pues, de verdad, estamos súper agradecidos, como ya les dije, Yasmin es parte de mi equipo, este, que va a estar motivando, que va a estar ayudando, y que va a estar, sobre todo, apoyando a estas 50 chicas, y a algunos chicos, para este reto, cambio de vida. Pues, muchas gracias, no me quedo nada más, pero, de verdad, sigue agradeciéndome, Yasmin, este, lo lindo que se ha portado con nosotros, el abrir las puertas de su cabina, híjole, la verdad, estoy súper contenta y agradecida. ¿Es que? Igualmente, aquí los esperamos. Sí, pues, muchas gracias. Gracias nuevamente, y hasta luego. Gracias. Gracias.